Eres la versión más bonita de aquel sueño que tuve una vez, que soñaba con el amor perfecto, un amor de esos que te eriza la piel, y tú eres mejor que el amor aquel, y aunque fuese un sueño, se terminó una vez, y aquí sigo soñando despierto pensando en tu piel, buscando palabras para decirte que siento amor en el corazón, tanto querer, que busco la manera de explicarte lo que siento, y tú eres al fin mi sueño hecho realidad, la versión perfecta de un amor que siempre quise amar. Gracias por ver el video.